¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Tucanes de Tijuana. Un gran saludo y un fuerte abrazo a través de su programa Mi Valle, el celebrimo de Tucanes de Tijuana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Fidel Enrueda, estás viendo Mi Valle, no se despeguen, seguimos. Un cariñoso saludo de parte de su servidora Graciela Beltrán para Mi Valle. Un saludo para el programa Mi Valle, de parte de su compa que se sugera. ¡Saludos! Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle, de parte de su amigo Poncho Lizarra, la banda de recodo, incluso de de lo mendiga. Gracias. Hola, ¿qué tal compadres y comadres? Soy Carmen Jara y los invito para que sigan acompañándonos aquí en Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos, los originales de San Juan. Y queremos invitarte a que sigas viendo el programa Mi Valle. ¿Qué tal amigos? Les habla Ezequiel Peña y quiero enviarles un saludazo a través del programa Mi Valle. Y no que no se podía, ¡claro que se puede! Oiga. ¿Qué tal amigos? Les saluda un servidor Humberto Ávila de Radio La Única Mexicana 100.3, iniciando el programa Mi Valle. Con todo gusto. Tenemos muchas cosas que mostrarles en este programa. Tenemos aquí una presentación de Los Morros del Norte, presentación de Montés de Durango. También el platillo favorito en Mariscos El Patrón. También recordando al gran Joan Sebastián, tenemos aquí unas presentaciones que hizo cuando él vino aquí a la ciudad de Fresno, California. Además, tenemos el segmento en Yossi Restaurant, buscando a la estrella del karaoke. Eso y mucho más lo tenemos aquí en su programa Mi Valle. ¡Arrancamos! ¡Gracias! 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 aquí junto con tu papi? Bueno ya tantos años, pues ya ni sé lo que es sentirse no trabajar con él, así que estoy muy contento, estoy a seguir perteneciendo a Montez y que Montez siga en el gusto de la gente, de seguir trabajando. Saludos para la gente que ha apoyado a Montez ya casi 20 años de trayectoria y ojalá hayan para más. Así es, la verdad que pues siempre los buenos deseos para ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que vienen ahora? Mire, viene disco nuevo, ya tema nuevo yo creo que en unos 15, 22 días estará ya el promocional, se llama Soy Duranguense, una canción que habla de nuestra tierra natal, el estado de Durango, habla de nuestras tradiciones de montar a caballo, de las coleaderas y bueno, habla de unos pueblos por allá en Durango y también bueno a los que les gusta tirar balazos. Oye, si de aquí para dónde van, ¿cuál es la gira que viene? Bueno, ahorita vamos a, saliendo de aquí vamos a Los Ángeles, tenemos unas juntas de negocios esta semana y luego ya otros de los muchachos pues ya unos vuelan y otros se van en carretera hasta Chicago, su casa, ¿eh? A ver cuándo nos visita por allá, güerita. Ay, muchas gracias, algún día de estos nos vamos, de verdad que sí. Oye, pues qué buena onda que les está oyendo muy bien esa canción que es de la que estábamos hablando los cañeros, ha sido muy bien aceptada aquí por parte de el público que los sigue, tienen bastantes seguidores. Muchísimas gracias, de veras y les agradecemos y allá, Fabián, invítalos a las redes sociales, ¿no? A hacer bola. A toda la gente que no han agregado la página de Montez, bueno, pues busquen en Facebook Montez de Durango Oficial y pues estamos bien contentos ya que acabamos de sobrepasar el millón de laikeros, la gente que le dio like a la página, así que un agradecimiento para todos y si todavía no le han dado like, pues vayan y denle like a la página de Montez de Durango Oficial en Facebook y en Twitter y en Instagram, arroba Montez de Durango, ahí nos encuentran y ahí estamos respondiendo todo lo que ustedes nos pregunten. Y todas las otras redes que están por llegar también va a ser Montez de Durango. Así no hay pierda, ¿verdad? Aquí es marca registrada, no la piratería. Verdad, eso sí es bien importante. Y por acá, ¿el Ponchito? ¿Por qué estás en serio? No, yo así soy, soy un poquito serio. ¿En verdad serio? Sí, sí. Pero no, un saludo a toda mi gente aquí de los baños, alrededores, ayer estuvimos en Palmdale y luego en Portville, también un saludote a todos y bueno, ahorita disfrutar de la función que vamos a dar porque se van a subir a bailar y vamos a cotorrer con toda la gente y echar un traguito también si quieren por ahí al último, ¿cómo no? Y eso es que era serio, ¿eh? ¿En verdad? Mira. La verdad es que sí, sí. Aguas con los serios, ¿eh? Eso dice que esa, mejor ahí la dejamos. Eso sí que siempre, los que siempre traen sonrisa, cuidado con ellos también. Como el de la cámara. Como el de la cámara, sí, nuestro director que ya se lamentaron ahí. Oye, pues un saludo para toda la gente que te sigue, todos los seguidores e invitarlos para que sigan pidiendo la música de Montez de Durango. Claro que sí, sus amigos de Montez de Durango, José Luis Terrazas, la familia Terrazas, todos los integrantes de Montez, los invitamos a que sigan apoyando nuestra música y bueno, la gente que le gusta nuestra música, por favor, recomiéndenos, ¿verdad? Para seguir creciendo y que nuestra música se siga dando a conocer para la gente que no la conoce. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Bendiciones y arriba Jalisco, ¿verdad? Arriba Jalisco, sí señor. ¿De dónde es de acá? Oh, Querétaro, el estado de Querétaro. Y Durango. Durango también, bueno, muchísimas gracias Montez de Durango. Gracias, échale Montez. ¿Qué tal amigos de Mi Valle? Estamos en el segmento Mi Platillo Favorito y de verdad que siempre me da gusto venir aquí a Mariscos el Patrón porque tienen una comida deliciosa. Pero antes hay que saludar a Francisco, ¿cómo estás Francisco? Hola Humberto, muy bien, hoy sábado les quiero decir que tenemos lo más nuevo que viene aquí a Mariscos el Patrón, tenemos karaoke todos los sábados de 8 a 12 y como siempre tenemos especiales. Este sábado queremos invitarlos para que vengan y aprovechen las cubetas, tenemos cubetas importadas y domésticas y las domésticas van a estar a 15 dólares y las importadas a solamente 17 dólares. Económicas. Y se echen sus cubetitas aquí. Claro que sí, sabroso. ¿Qué tenemos de qué lado? Mira, aquí ya ves que hemos venido promocionando el sushi, vamos a estar de sábado de 8 a 12 vamos a estar viniendo sushis y también mariscos para que vengan y si los prueben, están riquísimos. El miércoles está el especial, ¿verdad? De compra un sushi al precio regular y el segundo es a mitad de precio. Claro que sí, para que vengan y los prueben todos, tenemos como 20 diferentes para que los prueben. Exacto. ¿Y acá qué tenemos? ¿El platillo de la casa o qué es este? Aquí tenemos la famosa campechana. Esta ya ves que toda la gente les gusta el marisco mixeado. Sí. Y pues aquí viene con su abulón, viene con su pulpo y su camarón, su aguacatito que no falte. Su limoncito. ¿Y qué es eso, el picantito? ¿Cómo le llaman ese picantito? Es el famoso tajín. Ya ves que toda la comida mexicana ahora ya le queremos echar tajín. Exacto. Y acá está una, ¿es una o dos tostadas? Es solamente una, fíjate, bien repopadita para que la gente se vaya contenta. Tenemos el ceviche de camarón, tenemos de pescados, tenemos tostadas mixe también para que los prueben y todo está muy delicioso. Exactamente. Es Mariscos el patrón localizado en... Estamos en el 4326 al este en la Kings Canyon Road sobre la Kings Canyon entre la Cedar y la Chance para que vengan y nos visiten. Claro que sí. Y recuerde, acá tenemos sus bebidas favoritas, el jarrito, la sangría señorial, la Coca-Cola y por ese otro lado, su cervecita. Acá tenemos las importadas y las domésticas para que vengan y las prueben. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Es Mariscos el patrón, venga, aquí está el número de teléfono para que llame y pida su comida para llevar o venga también directamente, aquí está el domicilio. Pero tienes un anuncio importante, me dijiste, Humberto, Humberto, quiero anunciar algo importante. Ahora, claro que sí, les quiero mandar un saludo a toda la gente que me ha preguntado en el Facebook, que dónde están mis saludos, dónde están mis saludos. Quiero mandar un saludo para toda la gente de Villajuares, Sinaloa, o un saludo también a mi compa Jesús Valles, que nos escucha allá en San Francisco también. Un saludazo por allá, viejones. A todo mundo, claro que sí, a Yayita que está por aquí, a todo el personal, las cuatitas, a Jackie, a Don Jorge, que ahora sí vinieron a comer y van a pagar, ¿ok? Bueno, amigos, gracias, finalizamos el segmento, ¿algo más que quieres agregar? Pues nada más que recuerden que todos los sábados vamos a tener karaoke para que vengan y se echen sus cantadas y con unas cubetitas acompañadas también. En especial, y el sushi también en especial todos los miércoles. Claro que sí, aquí los mandamos. Marisco es el patrón. Hola, me llamo Jazmín y quiero mandarle un saludo a mi familia de Chauchila y a la gente de Jalisco, arriba Jalisco. Y también le quiero mandar un saludo a programa Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Navarro y me gustaría recordarles que nos den un like en la página de Facebook de Mi Valle Show. Y también no se les olvide ver nuestro show los sábados a las 10 y media a través de Mundo Fox. Un saludo muy especial a mis amigos de Mi Valle y a mis amigos Poncho Lizarra, la banda Record, incluso el sagrado lo mandí. Gracias. ¡Suscríbete a mi Valle! ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos Montes de Durango y sigo viendo el programa Mi Valle. Hola, soy Daniela de Raspados del Diablito Loco y me gustaría mandarle unos saludos a mi familia y mis amigos y también al programa Mi Valle. Gracias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su compa Fermín Beltrán para invitar a ellos a que sigan viendo Mi Valle. No le cambies. Amigos, yo soy la Palomita de Sinaloa, bienvenidos a su restaurante mexicano, Yossi's Restaurant, aquí en la bellísima ciudad de Fawlet. Estamos invitándoles a todos y cada uno de ustedes a Viernes de Carioqui. Pero, ¿qué creen? Ahora tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Yossi's Mexican Restaurant, les dando la oportunidad a todos los que tienen ese deseo de irse de vacaciones. Sí, usted que está en su casita en este momento, agarre nota porque podría irse usted a disfrutar de una hermosa estancia a Cabo San Lucas. Así como lo escuchó a San José de los Cabos en Cabo San Lucas, donde usted podría pasar siete días felices por allá. Oígame, ahí me invitan, ¿no? Cuando se vayan por esos rumbos. Pero eso va a ser cada jueves. Serán cuatro semanas, cuatro semanas donde usted va a venir y se registra en los Viernes de Carioqui para participar en el siguiente jueves. Será cada jueves que estaremos sacando un finalista. Para la cuarta semana sacaremos al finalista que, por supuesto, se irá a Cabo San Lucas, en San José de los Cabos. Así que ya lo saben, mis amigos, véngase cada jueves a participar y ganar. Además tendremos en el primer lugar, pues ya lo mencionamos, la estancia. Y en segundo lugar se ganará la oportunidad de que le graben sus canciones favoritas, cortesía de Cielo Azul, nuestros amigos del grupo Cielo Azul, en un hermoso estudio, donde usted podrá ser de las suyas ahí. Si es su deseo cantar y grabar, pues ahí está la oportunidad. En tercer lugar se llevará una cena deliciosa y otro regalo sorpresas, cortesía de Joseph's Mexican Restaurant. Esto es una manera también de decirle gracias por toda su participación que ha hecho de este lugar, su lugar favorito. Aquí estamos en la bellísima ciudad de Fowler y vamos a hablar un poquito acerca de todas las especiales que tienen en sus bebidas favoritas preparadas. ¿Ya regresamos? A partir de este jueves 13, empiece a registrarse ya porque empezamos ya las noches de buscando la estrella de karaoke de Joseph's Mexican Restaurant. ¿Para qué? Pues para que se gane ese viaje que les he mencionado tanto. Así que véngase para acá y no ande con pretextos, sé que no le dijimos, que no le avisamos, que este y que el otro. Aquí en este programa se lo estamos diciendo, en mi valle. Así que ya lo saben, mis amigos. Jueves 13, aquí los esperamos. Este viernes se registra y el jueves participa. Serán cuatro semanas. En la cuarta semana sacaremos al ganador o ganadora de esta fabulosa estancia en San José de los Cabos San Lucas. Aquí los esperamos, mis amigos, donde tenemos las grandes especiales, noches de karaoke y recordándole también a toda nuestra gente que si usted tiene una boda, una quinceañera, aquí también le podemos preparar su propio banquete. No tiene que andar buscando para ninguna otra parte. Aquí en Joseph's Mexican Restaurant tienen de todo y para todos. Venga, acompáñenos. Estamos en la bellísima ciudad de Fowler. Puede venir con toda su familia y este lugar, aquí abre sus puertas para darle la bienvenida. Y de esta manera también le damos las gracias, una manera de decirle gracias por todas sus atenciones, por todo ese apoyo que nos han dado en Viernes de Carioque. Y ahora los jueves serán cuatro semanas para que usted pase y venga a participar y ganar. Aquí los esperamos. Amigos, ¿qué tal? Humberto Ávila, aquí del programa Mi Valle, para avisarles de que aterradores dinosaurios prehistóricos andan aterrorizando a la gente en Estudios Universal Hollywood. Los velos y raptos, depredadores feroces que ganaron notoriedad en las películas del éxito taquillero Jurassic Park y surgieron a la vida en Jurassic Park The Ride, en Estudios Universal Hollywood, serán desatados en una totalmente emocionante nueva experiencia, Raptors Encounter, en la capital del entretenimiento de Los Ángeles, que pone a sus visitantes en un atrevido enfrentamiento cara a cara con estos aterradores carnívoros que ahora andan sueltos, inclinando la balanza con unas jugosas 750 libras, con sus imponentes 15 pies de altura y 13 pies de largo, desde el hocico hasta la cola. Los agresivos dinosaurios de la era cretácica no podrán resistir ante controladores altamente calificados, que hábilmente los guiarán a tan solo algunos pies de los visitantes, en una área temática especial del parque, la cual estará localizada junto a la atracción Jurassic Park The Ride. No te lo pierdas en Estudios Universal Hollywood. Te esperamos. Ha llegado un nuevo concesionario a Fresno, California. Mis amigos, les habla Moisés Altamirano, desde el nuevo y gran concesionario 365 Autos. Los invito a que vengan y vean nuestro nuevo inventario. Tenemos autos económicos y bonitos como este 2012 Toyota Corolla con las millas muy, muy bajas. Recuerde, somos el nuevo concesionario en Fresno, California. 365 Autos. Recuerden, mis amigos, ha llegado a Fresno el nuevo concesionario 365 Autos. ¿Quiere un carro de poder? Venga a ver nuestro inventario como este hermoso 2010 Challenger. Recuerde, somos el nuevo concesionario en Fresno. 365 Autos. Localizados en la esquina de Ashland y Blackstone en Fresno, California. Llame al número en pantalla para más información sobre este carro y muchos más. 365 Autos. Ha llegado a Fresno. 365 Autos. Busca un carro de lujo. Mis amigos, vengan a vernos y vean todo nuestro inventario. Puede comprar un carro de lujo sin el precio de lujo. Recuerde, somos el nuevo gran concesionario en Fresno, California. 365 Autos. Estamos localizados en Fresno, California, sobre la esquina de Fresno y Ashland. Tenemos una gran variedad de diferentes tipos de vehículos. Los invito a que vengan y nos visiten. Somos 365 Autos. Ha llegado a Fresno el nuevo gran concesionario, 365 Autos. Mis amigos, les invitamos a que vean todo nuestro inventario. Tenemos de todas marcas, pero si de Nissan se tratan, tenemos una gran selección. Estos vehículos le ayudarán a ahorrar gasolina. Estamos en las esquinas de Ashland y Blackstone en la ciudad de Fresno. Nos puede llamar al número en pantalla, 224-7200. Somos 365 Autos. Gracias por estar con nosotros en el programa de Mi Valle. Y no olviden ir a nuestra página de Facebook de Mi Valle Show, donde nos pueden dar un like. Y ahora nos vamos con nuestro segmento de Nuestra Gente Trabajadora, donde está Humberto. Humberto, adelante. ¿Qué tal amigos? Estamos en el campo. Estamos viniendo a entrevistar a Norma. Ella es la mayordoma de una cuadrilla aquí. Este es el segmento de Nuestra Gente Trabajadora. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo está? Hola. Bien. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Queremos que nos diga cómo es que están piscando el nectarín. Pues ahorita, cuando empieza la pizca por primera vez del fil, del primer cuadro, empezamos a piscar color. Sí. Y cuando ya van dos o tres piscas, empezamos a piscar arrastre menos. El tamaño chiquito se queda, pero toda la demás sí se piscan. Exacto. ¿Cuánta gente anda aquí trabajando en su cuadrilla? Andamos de nueve personas. ¿Y empiezan, me imagino, tempranito? A las seis de la mañana. ¿Y el trabajo hasta qué hora se termina? Ah, pues depende. Si está haciendo calor, nos paran temprano. Y si no está haciendo calor, pues ocho o nueve horas. El nectarín se piscan desde qué fechas a qué fechas. A último de marzo, último de marzo y termina como más o menos como en octubre, mediados de octubre. Ok, y ese señor que anda por ahí, ¿quién es? Es el locutor Juan Ángel Salinas. Se está robando, se está robando las nectarines o está trabajando. No, es que vino a ver la fruta que piscan mis trabajadoras. Que vino a ver que está bien piscar. Ahí te doy unas. Así es, bueno, para que vea que también aquí sus amigos de Radio La Única Mexicana andamos ayudando en la pizca. Bueno, Norman, le queremos dar las gracias. Gracias, la gente que viene a trabajar con usted, ¿es gente que trabaja cada año con usted? Sí. Exacto. Este es mi primer año de cuadrilla, pero sí, la gente que empezó conmigo aquí sigue. Ah, qué bueno. Quiero mandar algún saludo a alguien allá de su pueblo. ¿De dónde es usted? De Guanajuato. Eso, Guanajuato, un saludo. Sí, para toda la gente de Guanajuato que está aquí en California. Y en especial para mi esposo, mis hermanos, mis hermanas, mis padres y para mi chofereta. A ver, vamos a ver, que mande un saludo también. A ver, díganos su nombre. Joana. Joana, mire la pantalla por allá. Un saludo para quién? Para toda mi familia allá para el lado de México y todas mis compañeras aquí que día a día están con nosotras. Qué bueno, pues felicidades. Y mire, aquí yo ya agarré un nectarín y me lo voy a comer. Pura calidad, pura calidad. Benny, ¿quieres un nectarín? Este nectarín grandotote va a ser para ti. Sale, ándale pues. Gracias, regresamos al programa Mi Valle. Hola, soy Cassandra y mando saludos a mi familia y a mis amigos de Fowler y a la programa Mi Valle. Hola a todos, yo me llamo Vanessa Ávila y le quiero mandar saludos a mi mamá y mi papá por darme mucho apoyo. Los amo a los dos y también le quiero dar saludos a Mi Valle. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beatriz. Y mi nombre es Brenda. Y queremos mandarle un saludo al programa Mi Valle. Buenas tardes, mi nombre es Terry, utilidad del equipo Chivas. Un saludo a toda la afición de Estados Unidos y la gente que nos sigue, no nomás en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Y un saludo a la profesora del Valle y más al famosísimo chino, que es el que nos trae como gentes aquí en Estados Unidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica González de Aprono Printing. Le mando un saludo a toda mi familia y también a Mi Valle. Hola, mis amigos del programa Mi Valle. Te saluda tu amigo y servidor, don Jorge. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recomendarte, recordarte que busques en todo el Valle Central nuestra revista, la revista La Especial. Tu revista, trabajamos para ti en todo el Valle, la repartimos en remates, en las charreadas, en los bailes, por todos los negocios hispanos. Ya lo sabes, revista La Especial, somos tu mundo, la mejor que puedes hallar en todo el Valle. Deportes, espectáculos, todo tipo de información. Llámenos al 367-8242, ese es mi número de celular. Y también, ¿otro número de teléfono? 559-270-4102. Representante de ventas, ya lo sabes, tu amigo y servidor, don Jorge, te la recomienda, ya sabes, aquí en el Valle. ¿Sale? Amigos, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por siempre acompañarnos a través de este canal, Mundo Fox, canal 43.1, al aire libre. Gracias, hasta pronto, le dice un servidor, Humberto Ávila, en las cámaras, Benny Ruiz. Hasta la próxima semana. ¡Arriba México, chingados! ¡L空z! Mira, los datos, seis, cuatro, 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 tres, cuatro, 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 cinco, seis. Con aquella gran manada 500 murillos serán Y el grito a las güeritas Y arriba a las maromasas Podrías muy livianos El grito a las chaparritas Y las altas No les pudimos parar 90 cuerpos, güey El grito a los mexicanos Y el que no grita no es mexicano Y los que no sepanó más Se sacó un monobragado Y ya llegaron con el caballo acá arriba en el escenario Acuérdense con el caballo de hace rato Pero parece que también tiene yegua Y que saca la yegua Ah, caray, la van a seguir